¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que... Muy bien. Estamos aquí, puntos de habilidad. ¿Qué es esto de puntos de habilidad? En marcha, 75... ¿Cómo ejecuta todo el movimiento de Ratchet? 75%, ¿cómo que puntos de habilidad? Esto no lo entiendo. Ni idea. Bueno, estamos aquí en Ratchet & Clank Nexus, que mola bastante. Estamos ya en el capítulo 3, os recomiendo ver los anteriores, y seguimos en el planeta Yerex, pero para irnos ya directamente. Hemos completado el 97% y tenemos que volar al planeta Xilox, que es un planeta, o Xilox, que es un planeta donde Vendra y Nefting, pues tienen algo planeado y tal, ¿no? Así que, ojo, cuidado. Y luego también tenemos que participar en el festival de la destrucción del planeta Krach para pillar una cosa que le vendrá muy bien a Clank. Así que, venga, vamos a entrar a... de esto. Y lo primero sería... Ah, mira, aquí estamos. Yuhuuu. Vale, podríamos irnos para acá. Planeta Krach. Yo creo que, mira, está cerca, así que vamos a irnos para allá directamente y vamos a reventar. Hoy toca capitulito de Coliseo, ¿no? Planeta Krach, los antecedentes. Ratchet & Clank va rumbo a un espectáculo de batalla de matones a sal... a saldo. El festival a saldo, ¿no? En vez de a sueldo, a saldo. Míralo, aquí lo tenemos, un coliseo. Mola, mola, con sus banderitas y todo. Os recuerdo también que estoy jugando este juego en Play 4 gracias al PlayStation Now, ¿vale? Porque tengo la suscripción y, bueno, estoy jugando mediante streaming. Por eso a lo mejor tengo un poquito de latencia para controlar la cámara y se me ve más manco de lo normal al controlar y mover al personaje en cuanto a fluidez, ¿vale? La cámara. Y poco más porque el tema de los saltos y todo el rollo, la verdad que... Y este, pobre, madre mía. Vale, gana la copa de bronce. Bueno, 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 vamos a ganar la copa de oro. ¿Qué cojones la de bronce? No me conformo con el bronce, me conformo con el platino. Vamos a ello. Ah, vale, mira, yo soy ser imbécil. He estado yendo por aquí más lento y mira, por aquí lo rápido que se va. Ay, qué tonto soy. Vale, tenemos para... ¡Uh! ¡Señor Zurcon! Este tío es clave y cuesta 20.000 y justo tenemos 22.000. Invernador. ¡Qué guapo! Me recuerda a Mail. Y este ya lo conocemos. A ver. Inversivos muñecos de nieve. ¡Ostras, qué guapo! Vamos a probar esto, ¿no? Este es mi favorito. Convierta al enemigo en muñecos de nieve. ¡Ostras, tío! A ver, sí, está bien y tal, pero realmente efectivo. Imagino que no, ¿no? Porque, a ver, esto daño no hace. ¡Ah, no, no, no! Sí, se mueren. Vale, este es como el lanzallamas. ¡Ostras, qué guapo! Entonces, este es como el lanzallamas. Entiendo. Solo que tardan en morir porque, bueno. ¡Qué curioso, ¿no? A ver, no me convence del todo. Prueba finalizada. Pues mira tú que bien. No me convence del todo. Y el señor Zurkon ya lo conocemos. Todo el mundo lo conoce. Vamos a pillarlo, ¿no? Vamos a comprarlo del tirón. O sea, es que... ¿Cómo no comprarlo, no? Y luego tenemos el tema de las mejoras. A ver el señor Zurkon. ¿Qué mejoras trae? Bueno, de momento hay que mejorarle los niveles y todo el rollo. Aquí tendríamos un... Pero bueno, yo voy a seguir mejorando la pistola a tope. Yo que sé, ya de perdidos al río, ¿no? Al mar o a donde se vaya. Vale, comprar armaduras. No me queda... Me cago en todo. No me queda nada, tío. Nivel 1. 20% de defensa. Vale, yo creo que lo mejor es ahorrar. Que también te digo que 10.000 más o menos es económico. Vale, bronce. Ah, vale, vale, vale. Es el campeonato de bronce. Ok, recompensa 3.000. Paliza introductoria. Luego tenemos aquí mutilado. Bueno, vamos con la introductoria, ¿no? Para cambiar a la última... Ostras, cómo mola. Vamos a empezar ya con... Ya tengo la vuelta. ¡Vámonos! Ahí, ahí. Ese señor Turcón. Mola, mazo. ¡Epa! ¡Crac! El señor Turcón lo hace solo. Vale, próxima ronda en 3, 2, 1... Y vamos. No puedo llevar a otro. A ver, a ver, a ver. Que me estoy rayando. Ahí está. ¿Puedo llevar a otro más todavía? ¿2? No, no. 2 no se puede. Vale. Vamos, señor Turcón. Dispara ahí a tope. Ahí está. Vamos mejorando el señor Turcón. Imagino que tu mejora será por disparos, ¿no? ¡Au! Esa me ha llevado, ¿eh? Esa me ha llevado. ¡Vámonos! Y ronda finalizada. Bastante bien, ¿eh? ¡Au! Vale, ¿alguien más por aquí detrás? ¿Sí? A ver tú, pilla, crack. Venga, vamos a reventarlos nosotros mismos. ¿Alguien más? Parece que uno. La central de matones asalto quiere recordaros que si no vais a participar en la prueba de hoy, deberíais estar ahí fuera matando. Vale, de momento el blaster a tope, ¿eh, gente? De momento el blaster a tope. Mira este, mira este, con un tío. Ten cuidado. Ten cuidado, hombre. Es que el blaster va bastante guay, ¿eh? Madre mía, qué bien va. Qué bien va. Pues nada, ganador. Ese introductorio está ya hecho. Y además ganamos todos estos gitones más los 3.000 que me dan. ¡Victoria! Vale, y me dan 3.000, con lo cual tendríamos que tener 2.000 más 3.000, 5.000, 6.000 o por ahí, ¿no? O más. Vale, el siguiente sería mutilado. ¡Ojo! Recompensa 2 de raritanio. Vale, venga, vamos. Claro que sí. ¡El mutilador! ¿Eh? Madre mía, estaba ya atento, estaba ya atento. Vale, voy a necesitar un poco a nuestro amigo Surcon A. Ahí está, ahí está. Tengo, como veis, tengo casi 6.000, lo cual está bastante bien. Vale, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Estamos atentos a los campos estos, a la sonda eléctrica. Genial. Bastante guay. Venga, tú pilla también. La verdad que el señor Surcon aquí, pues como que no me está generando mucho, ¿eh? La verdad. ¡Au! Esa me la, esa me la he comido, ¿eh? Esa es cierto que me la he comido. ¡Epa! Ojo, cuidado por detrás. ¡Ay! Le he dado a saltar, pero tarde, amigos. Ahí está, ahora sí que sí. Vale, con cuidado, con cuidado. Y perfecto. Aquí vamos bien. Bastante guay. Ahí lo tenemos, bastante rápido, de hecho. Vámonos. Mira, mira, todos los gitones. Topa bien, topa bien. Absórbelo todo. Vale, 4.000 y 2. Oh, yeah. Nos vamos a chetar aquí un poquillo, ¿eh? Vale, control de plagas hecho, ¿no? Ah, no, no. Control de plagas toca ahora. 40 segundos. Acaba con la plaga de Saratoides antes de que se agote el tiempo. ¡Uh! Vamos a ello. Vale, como hay que hacerlo súper rápido y... ¡Eh! No, no, no. Tranquilidad. Tranquilidad. Venga, va. Ya está, ¿no? Vámonos. Vámonos. Uy, mira la alarma. Silencio. Genial, tío. Genial. Perfecto. 5.000 más 2. Vámonos. Vámonos. A ver, voy a... Ahí está. A quitar la arma. Perfecto. Que siempre pongo varias. Eh, batalla de Yamabot. Yamabot. Ojo, cuidado. Yamabot. Robótico de Polaris. Han dicho que Yamabot es un asesino brutal. Polaris lo conocemos, ¿no? Afortunadamente en el festival. Bueno, vale, vale, vale. Retro. ¡Oh! Este es el último. Venga, vamos a ello. Ah, este lo conocemos. Fue un boss anterior, ¿no? ¿Sí? ¿He muerto? Mierda, he muerto. Me cago en todo lo cagable, tío. Me cago en todo lo cagable. Como tengo un poquito de lag, ya sabéis. Venga, hay que anticiparse un poco, Pablo. Tampoco hay tanto lag. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho también el tema de apurar. Vamos a llevar... Bueno, esto de momento no lo voy a llevar. Bien. Hacer esto. ¡Eh! Pero salta, cojones. ¡Pablo inútil! ¿Vale? ¿Vale? Estropellamos. ¡Uh! Madre mía, ¿eh? ¿Vale? Era innecesario, pero ya me entendéis. ¡Oh! Lo he esquivado justito, ¿eh? Este Lombax quiere entrar en valores a salto de veras. Deberíamos decirle que no hay trabajo. ¿Vale? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Le estamos reventando, lo estamos reventando. ¡Ah, tío! Quería que... Quería que se iba a poner a disparar al otro. Vamos a echar otro robotito, ¿no? Porque lo tenemos. Vale, vamos a intentar pillar esto. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver si podemos defendernos. ¡Lol! Un poquito, ¿eh? Vamos allá. Joder, justo, anda. Vale, ya no tenemos más Muni, ¿cómo no? ¿No? ¿A dónde vas? Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a aprovechar ahora para dispararle un poquete. Joder, mira que lo hago, ¿eh? Vale, cuidado. dámelo, dámelo, Vale, vamos a intentar tirar esto por ahí. Vamos a llevar otra vez otro señor surcon de los cojones. A ver si podemos relajarnos un poquito, tío. Vale, 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 vale. Está pillando, está pillando, está pillando. Está pillando. Ojo, ojo. Madre mía, se me revientan ahí. Vámonos. Uh, pilla también, tonto. Me ha costado, me ha costado un poquillo, un poquillo. Ha sido largo, ha sido larguillo el combatillo. Bueno, victoria, victoria, retro, retro, propulsor, grumenet, muy bien. Muy bien, 100.000 de gitones, más 4, o sea, ya podemos pillar. Fíjate, tenemos ya 22.000 casi. Ojo, ojo, acabas de ganar una nueva mejora de retro propulsor. Y ahora, ¿para qué queremos la nave? Vale, vida de matón, vamos a por el plata, gente, o sea, vamos a por el plata. Al cielo, prueba el retro, el retro propulsor y asciende a los cielos, vuelve a través de todo. Venga, vamos, 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 me da 5.000, a tope. Vale, ojo, se le da bien. Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vale, pero... Pero tenemos como una especie de... atraviesa otro anillo. Perdonad. Como una majestuosa rata espacial. Como una majestuosa rata espacial. Vale, 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 pilla, pilla por ahí, hago un todo, pilla, jomis, más complicado de excavar por aquí y de disfrar también, pero bueno, lo hacemos bien. 30 segundos para que acabe la partida. Como que 30 segundos. Ya está, ya está, tranquilito, amigo. Nos ha sobrado medio minuto. Vale, vale, está guay, está guay esto del propulsor, no está mal. No está mal. Vi, victoria. Pásalo por la picadora. Los matones han reconstruido el mutilador y le han puesto algunas trampas mortales nuevas. Vamos a ello, 7.000 que nos da. ¡Lol! Madre mía, tío. Madre mía. Joder, otra vez con el maldito salto, ¿eh? Otra vez con el maldito salto, Pablo. Ahora sí. Madre mía, Pablo, saltar bien, cojones. Vale, a ver, yo quiero otra vez el compi este. Señor sur, vamos. Un poquito más de muni. Es que, a ver, fallo, bueno, fallo bastante. Pero es mal que las cosas estas tampoco quitan tanto de vida, porque si no, vamos. Ya te digo, ¿eh? Otra vez con el saltito, Pablo. Ahí está, poquito. Joder. Vamos a ver, señor sur, con, ayúdame un poquito, colega. Me cago en todo, es que le doy a saltar, de verdad, lo que pasa es que le doy, no le doy tan justo como creo, o sea, le doy más y a justo, y con la pequeña latencia que hay, pues eso, pillo más, tengo que darle antes, tengo que darle antes. Venga, va. Bueno, tenemos los 7000, la verdad que estamos a tope, ¿eh? Que, como un Lombax volador. Hoy creo que va a ser solo capítulo de esto, ¿eh? el desafío del retro propulsor. Quítamelo todo, ¿eh? Vamos a poner esto. Es que no es fácil, ¿eh? No es tan fácil disparar aquí. Ya que tengo a uno detrás, pero espero que el señor surco no se lo haya cargado, la verdad. Y creo que ha sido así. Me ha pillado, pillado, madre mía, uno que ha pillado. Pillamos esto, ¿el tiempo cómo va? No sé, pero yo creo que vamos muy bien, ¿eh? ¿Cómo que faltan 5? ¿5 segundos? No, hombre. Será 5 tontos de estos, ¿no? Un tuyo. Vale, vale, vale. Ah, que me he quedado sin munición. Muy bien. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí está. Y ahí está. ¿Qué 30 segundos? Los 30 segundos no lo entiendo. Si va, muertes. Victoria. 9000 como un Lombax volador. Y luego tenemos bombardeo de... Bombardeo a las 0. Puedes derrotar a las abundantes rondas de enemigos antes de que se agote el tiempo. Vale, ojo, ¿eh? Ojo porque esto es de tiempo. Así que... Venga, rapiduti, dos minutos. Gracias a que la pistola ahora dispara también más rápido no está nada mal, ¿eh? perfecto. Este asalto es para el Lombax. Bueno, bueno, esto es fácil. si, 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 eso me ha dolió. Un poquito. Pero bueno. Otra próxima ronda. Necesito un poco más de mención, ¿eh? Venga, vamos con el robotete. ¡Vamos con el robotete! Bueno, si no lo tienes claro, de verdad que ya no tengo munición. Madre mía, poca munición tenemos por ahí. Vamos a recuperarnos un poquete. Vale, las mierdas estas. Todo el señor Surcon se los carga, vamos. Estupendamente. Genial, fácil. A ver, siguiente. Vámonos. A tope, a tope, a tope, a tope. A tope. Vamos a echar a este de nuevo. Ese señor Surcon cómo mola. Merece una ola. Vale, pues bastante rápido, ¿no? O sea, en un minuto y medio lo hemos hecho, ¿no? Se supone. O es que lo de los 30 segundos lo hice por decir. Yo creo que habrá sido coincidencia todo el rato. 11.000. Y yo, estamos pillando tela de dinero. Vale, pues ya tenemos casi todo. Este es el último cazador de gargatones. Los matones se peinaron tres sistemas. Se peinaron tres sistemas para encontrar el gargatón más feo y temible. Ahora te toca luchar contra él. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Pues sí que es feo. Madre mía, no sé cómo puede volar con esas alitas. Pilla, pilla, pilla. Vale. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Esquivamos bien. El gargatón, vale. Gargajos. A tope. Esa lata que lleva la espalda es plan. Un robot. Esa lata aquí es plan. Subida de nivel, bomba de fusión, genial. Eso nos viene muy bien, 100%. Nuevas capacidades, bla, 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 bla. Vale, 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 que me revientan, eh. Pero vamos a ver, ese rayo tenía que haber bajado, ¿no? Entiendo que tenía que haber bajado. Demasiado complicado, ¿eh? Para no tener armadura y tal. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver si ya la cinta va la vencida. No sé si las armas las he mejorado, por cierto. Pero es que, tío, ¿cómo apuntas? ¿Basura? ¿Cómo apuntas? Maldita basura. Tío, ¿quieres pillar esto? Un puto mando de mierda el bestia cross, ¿cómo lo odio? ¿Verdad? Venga, va. ¿Hola? ¿Vas para arriba? Tío, es que va va esto horriblemente mal, ¿eh? No sé qué está pasando, lo mejor. No sé. No sé qué está pasando, la verdad. Para que vaya un tan mal. Vale, tengo que disparar. Vale. Lo hemos reventado en serocón, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Fuera, fuera, fuera. Mucho de mierda. Ahí está. ¡Uf! A ver, no era tan complicado, pero... Pero me ha reventado, ¿eh? La verdad es que he manteado bastante. Mira, un gitón. De estos especiales que personalmente no sé muy bien lo que me da. Gitón de oro. Ok. 12.000 y 5 de recompensa. Yo creo que ahora ha valido la pena. La pregunta es... A ver, todo esto ya lo tenemos hecho. Obviamente, el continuar esto... Mira, matón novato me han dado un logro. El L1 este, ¿qué es lo que hace? Ah, vale. Simplemente estoy pasando, ¿no? Vale, lo veis. Ahora ya simplemente conseguiría 1.500. O sea, ya no merece la pena. Bueno, no merece la pena entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo pues matas bastante. Tengo 70.000, gente. 70.000. Estoy ya... por comprar el invernador, ¿no? Pero es que son 30.000 y a mí no me convence, la verdad. No me convence con lo cual fuera. Y en cuanto al arma, el armadura por 10.000 yo lo veo bien. Venga, va, me has convencido. La mejoro. Ahí está, a tope. Mi p*** de un títano. Y este. Mejora pulso cinético. ¿Los disparos qué? A ver. Los disparos del Omniblaster lanzarán a los enemigos por los aires. Uy, uy, uy. Pues no me convence, la verdad. No me convence, pero cuanto menos, es todo muy curiosete. Vamos a hacerlo. Nos quedamos con 6, justamente lo que hemos dicho que nos teníamos que quedar. Y hemos mejorado más 20% cadencia de disparo. Eh, no me convence, la verdad. Prefiero que ser más lento disparando, pero mejorar otras cosas. Y el señor Zurkon, pues... o Zurkon, pues estaría bien mejorar el tema del tiempo y también el tema de los gitones. Y como veis, planeta Crash casi completado porque, a ver, imagino que tendremos que terminar con el oro. Así que ahora nos vamos en nave hasta aquí, planeta Silox. Vuela el planeta, tenemos 3 gitones de oro y tenemos 2 minimapas o algo así raro. Así que, 2 minimapas, no, 2 piezas, ¿no? Del arma esa del tantrum o tatum o taum, taum, ¿no? Lelda taum, creo. En fin, planeta Silox, Silox. Tras haber logrado el retropropulsor en el festival ponemos rumbo al planeta donde los hermanos están ahí rebeldes. Sé que me está siguiendo. Cuando Neth y yo vinimos aquí, la ciudad estaba llena de gente. Gente que no comprendía lo que es crecer solo. Todos tenían madres y padres que los querían. Nosotros nos teníamos a nosotros, pero eso pronto va a cambiar. Hmm. No entiendo muy bien. Como no tienes padre vas a matar a todo el mundo. No llego a comprenderlo. Oye, no estará pensando en entrar esa cosa a nuestro mundo, ¿verdad? Si vendrá, está lo bastante decidida como para evacuar todo el sector. Creo que es capaz de cualquier cosa. Hay que encontrarla. Hay que encontrarla. Vale, creo que nos da tiempo o me da tiempo a mí más que nada. ¿Esto qué es? No me digas. Ah, vale, digo, ostras, chaval, que esto es para un traje nuevo o algo, pero no. Curioso que no tengamos nada de armas, pero vamos a ver... Uy, por ahí no es. Vamos a ver que solamente hay un camino disponible. Pues venga, vamos de momento a avanzar un poquito más. ¿Tú qué eres? Hola. Pues adiós. Lo siento, compañero. Era buena gente. Somos un héroe y lo hemos matado. ¡Ups! Ok. No olvidéis votarme. A tope. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Debe ser la antigua estación de tren gravitatorio. Todo el mundo se marchó corriendo. A ver si podemos despejar esa vía. Vale, a ver qué tenemos aquí. Imagino... Au. Imagino que tendríamos nuevas armas. más. Oh. Sí, señor. Un... Uno lo plano de estos. Ojo, que te muestras de nuevo. Tenemos 3 de... 3 de 9. Nos falta, como bien ha dicho aquí el compañero. 6. Y ojo, cuidado, porque aquí tenemos que encontrar otro más. Y yo... Mira, es que luego... Luego os quejáis que se os mato. Que os ponéis en el medio. Infrahojas. Ojo, este mola mucho. Y plasmatrón. Ostras, este es el típico... Pues sí. Este es el tipo... El típico francotirador. Encontra los puntos débiles de los enemigos. Y esto revienta, mire. Esta es una de mis favoritas también. Mírala. Es que está mola. Demasiado, tío. Esto mola demasiado. La vamos a comprar del tirón, venga. Salimos ya. Es que salimos ya. Salir de la prueba. Y vámonos que nos vamos a comprarlas. Porque vamos... Esta es la leche. Y a lo mejor empiezo ya hasta a mejorarla. Eh... Comprar. Una aventurera para aventureros peligrosos. Pues eso somos. Aventureros peligrosos. Y ya estaría. A tope. Y luego por aquí que tenemos otra armadura nueva. Vale, pero no tenemos ninguna nueva. Bien, bien, bien. Hemos hecho entonces una buena compra. Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto es algo? No, no. Muy bien. A ver, llevamos 44 minutillos. Uy, que me he metido ahí sin querer. Esto es el objetivo de la misión. Tenemos el 6% ya completado. Y por aquí el camino se divide un poquito. Pero muy poco. Vale, vamos a ver entonces qué tenemos. En esta parte. Que parece que no tenemos gran cosa. Como digo, yo aquí disparo con esto. Y no me da mejoras. ¿Lo ve? No, no, no voy mejorando el... El level. Con lo cual prefiero el infra... Infrahojas este. Vale, perfecto. Madre mía, se la queé algunas veces un poco, ¿eh? Igual se nota. Vale, no sé dónde hay que llevar el bicho este, la verdad. No, no lo sé. No tengo ni idea. Ah, es aquí justamente. Oh, amigo. ¿Y esto es para? ¿Lol? Vale, acabamos de bloquear entonces la zona esta superior. Ahí está, ahí está. Vamos a darle. Estivamos todo. Cuidado con el otro. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vale, y por aquí tenemos más Raritanios. Tranquila, mujer. Tranquila, hombre. Tranquilita. Tranquilícese. Otra vez que le doy ahí sin querer. Vale, por aquí está todo hecho. Así que tendríamos que ir hacia adelante. Pero antes, por supuesto, ya que he pillado a Raritanio, voy a seguir mejorando esto, ¿no? Hombre, habrá que continuar. Me falta uno de Raritanio. Me cago en todo lo que hable. Me cago en todo lo que hable. Vámonos para allá. ¿Esto qué es, por cierto? Ah, eso no es nada. Y por ahí no se ha abierto tampoco nada. Ok. Ok, McKay. Vámonos. Me gustan mucho las hojas. Es que la verdad es que molan bastante. Qué ganas del nuevo Ratchet, tío. Qué ganas. Vale, un momentito porque me ha aparecido. Por aquí no hay nada, ¿no? Huele como a secreto o algo. No sé por qué. En fin. Lo aseguro es que sea malvado y sanguinario y no adorable. Muchas gracias. No olvidéis botar a Campbell, Rick. Vale. Es estupendo. ¿Cajas? ¿Osas hacer perder el tiempo al señor Zurkon con cajas? ¿Lo veis? Los diálogos, tío. Qué bueno. Como Zurkon tiene un tiempo ilimitado. Pues sí, te hago perder el tiempo, Zurkon. Compañero, ¿qué se le va a hacer? A ver esto qué es. Bueno, habrá que esquivarla, ¿no? Digo yo. A ver que esto tiene como pinta de que se puede ir por aquí, pero no, ¿no? Allá abajo, nada. Vale. Estupendo. Vale, la gran pregunta es... ¿Puedo pasar por el lado y no pasa nada, no? ¿O me puedo cargar la torreta? No, no. La torreta no. Ya veo que la torreta no. Que sea mi familia. Uh, qué bueno, tío. El juego de PSP. También lo jugué. Creo que esa consola es una estación de repetición de las comunicaciones de los matones. Acceder a ella tal vez nos permita triangular la posición de los gemelos. Ok. A ver, para mí esto era un poquito innecesario. Mientras nos mantengamos alejados de esos focos, estaremos bien. La pregunta es... ¿Morimos del tirón si tocamos los focos o cómo va esto? Otro toma de corriente vacía. Vale, venimos de aquí. Imagino que la toma de corriente estará por acá. Al menos es el objetivo. Y ahí está. Ya tenemos la cosa esta. No, 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 no. No te vayas, puto. Ahí está. Ven para acá, crack. Ven para acá, crack. Vale, desactivamos, pues. O no. Simplemente bordeamos. ¿No tienes miedo? Deberías, crack. Deberías, crack. Ah, que vienen más. Madre mía, y tanto que vienen más. Y vamos bien. Madre mía, y tanto que vienen más. Qué guapo. Vale, bien. ¿Cómo que vuelva yo aquí? Pues eres tú el que estás huyendo. Este está también al máximo. Pues, ¿qué hacemos? Mejoramos. Señor Zurco, te elijo aquí. Au. Vale, por ahí no hay nada. Y por ahí a la izquierda... A ver, señor Zurco, encárgatelo ya, hombre. No me seas pesado. Vale. Genial, lo tenemos. Y lo tenemos. Vale, por aquí parece que no se puede ir, ¿no? Parece que no. Habrá que seguir por aquí. Atajemos por la planta de furadora. Me parece bien. Madre mía, ¿pero esto qué es? Buena, buena, señor Zurco. Madre mía, ¿cómo me gusta esto? Ya está. Ya estaría. Ya estaría. Imagino que habrá que ir y de aquí. Según la opinión de planeamiento urbano, esa bomba está conectada a la presa principal. Ponla en marcha y el agua desaparecerá. Ya veo. Necesitamos encontrar el robotito. Y de momento... Ah, ya veo también. El robotito está ahí, el muy asquerosillo. Vámonos. Fácil. Venga, a succionar. Y ya estaría, ¿no? Vale, la pregunta es... Allí abajo. Allí abajo. ¿Por qué lado? Por este, imagino, ¿no? Amigo. Por ahí, justo. Mierda, 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 mierda. Al límite, ¿eh? Uy, 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 uy. Que quería que me caía. Está muerto, ¿no? Sí, madre mía. Ha muerto. Agónico no. Lo siguiente. Vaya muerte. Y más agua ahora. Mierda. Oh, sí. Mi pregunta es... No me habré dejado nada, ¿no? Parece que no. A ver, vamos a aprovechar para... Bueno, se están muriendo realmente. O sea que... Venga, venga. Rápido, tí. Rápido, tí. Vamos, vamos. Lol, cómo mola, ¿eh? Cómo mola, tío. Al límite. Al límite. He oído que ese lomba que se está usbeando por aquí. A pillar todo esto. Madre mía. Alguien ha pillado, ¿eh? Au. No, no tengo ahora mismo nada, pero... Pero en un momento lo tengo, ¿eh? En un momento igual no tengo nada. Ah, no. Está buen panini, chaval. Disparar ahí a la plantita, anda. Subida de nivel. Sí, señor, surcón. Junior. Ahora que tenemos dos. Nuevas capacidades de armas. Siempre está listo para pelear. Y mejoras. Visita. Vale. Vale, vale, tranquillitos. Au, 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 au. Vale, activamos. Bien, 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 bien. Madre mía. Perfecto. Madre mía, cómo se le va esto, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Au. Au. Venga, venga, pilla. Perfecto. Perfecto. Uf. Vale, 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 vale. Un buen combatito. Vamos a ver qué nos hemos dejado detrás. Que igual me he podido dejar algo interesante. A ver, por aquí. Uy, uy, uy. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Genial, IT. Ya tenemos ocho. Vale, luego por allí parece que no hay nada. Y por aquí es por donde hemos huido. A ver, mejoras. Tenemos ahora este para poder mejorarlo. Por aquí atrás. Que tenemos como cuatro mejoras. O sea, sería más interesante irnos a este sitio. Sobre todo porque la mejora de experiencia es significativa. De experiencia, no. De gitones. Es bastante significativa. Además, ganaríamos también tiempo. Tenemos ocho. Y luego tenemos aquí esto que teníamos que terminar de mejorarlo. Ahí está. Mejora multiplicador de hojas. Sí, señor. Esto es lo que yo quería. Ha salido bien, ¿eh? Ha salido bastante bien. Vale, de momento. Esto he hecho. Y en cuanto al doble buster este, es que no se puede hacer nada. Creo, ¿no? A ver, voy a probar. Total. Son dos. Vale. No hace nada. Realmente. Así que... Así que de momento nada. Y esta, ¿qué pasaba? Ah, sí. Que ahora tenemos las explosiones extra. Estas. Que no estaban nada mal. No estaban nada mal. Hmm. Supercargar el arma significa que los enemigos tendrán que aprender a correr más deprisa. El radio de explosión está también muy bien. Aunque la carga de núcleo. Vale. Habrá que seguir mejorándolo. Más carga de núcleo. Y reencuentro... Vale. Bueno, está guay. Está guay las mejoras. Esto de momento tendremos que esperar un poco. Porque además estará más abajo que otra cosa. Y este de aquí estoy por mejorarlo a su vez. Porque... Creo que ya va siendo hora, la verdad. Hmm. Como no, me quedo... Me quedo a nada, ¿eh? Siempre. Me quedo a uno. Vamos a ver si encontramos alguno más por aquí. Ojo. Aquí no hay nada, tío. De verdad. Pues... Pues qué porquería, ¿no? Que no haya nada, tío. Después de haber ido hasta aquí. En fin. La vida es dura. Sigamos. Por ahí no hay nada, ¿no? Ahí arriba. No. Vale. Pues venga, sigamos. Sigamos repartiendo leña. Vámonos. Y vámonos. Vale, parece que hay que ir por la derecha. O sea, de recto, quiero decir. Que se me va la olla. Otra vez la chiquilla esta. ¿También hemos perdido una pelea? Pues me da igual, amiga. Muchos me preguntan si el sistema defensivo o negate que será capaz de detener el respeto a los armados. La respuesta es no. No es capaz. Tenemos 20 segundos para hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No tiene mucho sentido ahora mismo, ¿eh? No tiene mucho sentido. Esto habrá que llevarlo hacia allí. Eso está claro. Vale. Y luego este... Habrá que llevarlo hacia allí. Mientras que este, como ya he dicho, lo llevamos hacia allí. A ver, amigo. Ahí está. No. Vale, hasta aquí bien. Ya casi estamos listos. ¿Crees que el señor Ojo llegará con hambre? Supongo que podremos darle polix para comer. Vendrá. No lo hagas. Piénsalo bien. Si tanto le importas a esta criatura, ¿por qué te enviaron aquí tus padres? ¿Cómo? No intentes engañarme. No funcionará. No funcionará. Vale. Habremos abierto la zona de ahí, ¿no? Imagino. A ver, ahora habrá que volver. Sería lo lógico. A los que os queréis atrás, el gobierno financiará una sección de espiritismo en el puerto espacial. Será como una sesión normal, solo que más corta y mucho menos el final. Vale. Genial. Ahora nos vamos para allá. Y lo dicho, eso tendría que estar abierto. ¿No está abierto? Espérate, espérate. A ver. Porque hay cosas que no entiendo, ¿eh? Sí, sí que está abierto, hombre. Estaba yo rayando un poquito. Vale. Ah, que me mata del tirón. Si lo toco, si lo toco, me mata, tío. Esto, esto, no, no, no mola, ¿eh? No mola. Bueno, sí mola. En parte sí mola, pero... Joder. Un poco... Un poco exagerado, ¿eh? Poquito, un poquito solo. Al menos se ha quedado guardado aquí. Eso está guay. Vale, guay. Bastante guay. No, pero yo sí. Pero yo sí. A ver esto, ¿qué hacen? Ah, bien. Abrir la puerta. Bastante guay ahora. Ya tenemos 65.000, ¿eh? Ya podemos comprar alguna... Ojo, otra vez el agua, tío. Por cierto, ya salen dos, ¿eh? Dos Surcon, tío. Vamos a ver qué podemos mejorar. ¿Qué podemos mejorar? La respuesta es nada. Venga, venga. Ese señor Surcon ahí. A tope, hombre. Bueno, 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 bueno. Madre mía, que me revientan, ¿eh? Allá emboscadita. Allá emboscadita. Va a llevar a otro. Ahí, ahí, cárgatelo, cárgatelo. Bueno, 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 bueno. Opa, ¿dónde vas, crack? Bueno, inútiles inútiles tampoco, pero yo... ¡Ojo! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Ha tirado una bomba o algo? Ah, ah, ah. Vale, suficiente. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Llevarlo hacia allí. Ahí está. Lo que pasa es que, claro, esto no mejora. En cambio, este... Cuidado, 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 cuidado con las señales estas. Bien. El sur con... Ah, tío, el sur con... Sí, el sur con... Vamos a llevar otro más de aquí. Bien, bien, eso es bueno que vuelva. Vamos a ver la cosa esta, el daño que hace. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos, casi. Echa otro más. Ah, eso me lo ha dado, ¿eh? Eso me lo ha dado, eso me lo ha dado. Venga, dámelo, dámelo. Sí, yo lo que necesito es la otra, la otra. Que es que me lo quiero cargar con... Con otra arma, a ver si me da más... De poder o algo. Dámelo. Me lo ha dado, me lo ha dado, me lo ha dado. Ahí está. Ahí está. Maldita sea, tío. Están todos locos, ¿eh? Todos locos. Vale, ¿hacia dónde voy? Ha faltado poquito, ¿eh? Sí, sí, pero... Pero no sé hacia dónde tengo que ir. Parece que es para acá. Espérate, que capaz soy de ir al revés. No llego, vale. Venga, tranquilitos. Si no, nos ahogamos. Y no mola. A ver, ¿a quién le podemos dar a esto? No. ¿Qué son todas esas cajas del banco de Google Snow que están cargando en una lanfadera de transporte? Bien, como vuestro humilde líder electo, os puedo asegurar que no son los quitones que los fantasmas han robado en esta justa ciudad. Ah. Esas cajas están repletas de documentos secretos de alivio. Ok, McKay. Pues ya lo tenemos. Señor Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. El señor Ojo. ¿Qué me puedes decir sobre esta cosa? No es una cosa. Es un amigo. El infra más grande y orgullosa de todos. Y además está deseando conocerte. Venga, crack. Ahí está. Vamos. Ahí lo tenemos. El señor Ojo, ¿eh? El señor Ojo lo vimos antes. Pero quién, o sea, el niño que habla, ¿quiénes son? Son niños simplemente, ¿no? Del orfanato y ya está. Imagino. Vale. Ostras, chaval, esto va a molar. Vamos allá. Y este hacia allí. Vale. A ver, en primer lugar me voy a ir para acá. Gracias. No, 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 no. No podemos hacerlo otra vez. Cago en panini, tío. Quería haberme ido a la zona de la máquina esa. Pero creo que no se puede ir. No sé por qué creía que había algo. Pero no se puede. Vale, pues. Vamos a ir hasta allí y lo dejamos. Mis consejeros me dicen que algunos ciudadanos han estado explotando las alcantarillas en busca de unos túneles inexistentes que, según dicen, se han usado para transportar a mi nave personal los quitones robados. ¡Es muy mala idea! Esa zona, que no tiene ningún túnel, está llena de fantasmas. También hay demonios y monstruos que se alimentan de amas. ¡Votaba Galmenprick! Ok. Ahí está. La verdad que está guay, tío. Al final, la tontería está guay. Vale, vamos allá. ¡Ay, que no tengo! Bueno, pues si no... Me cago... Mira, me voy a cagar en todo, ¿eh? Venga. A pillar eso. Crack. Bueno, no había muchos. O sea, que tampoco... Igual me he pasado con el tema de... De disparar. Pero bueno, está bien. Todo bien por aquí. Hay algunas veces que se la guía esto que flipas. Vale, ya hemos rotado. Fijaos que por ahí es por donde veníamos. Y hemos tenido que dar una vuelta bastante enorme, ¿eh? Madre mía, la planta da muy mal rollo, ¿eh? Tenemos que piratearlo. Así que a ver. Piratear y la estación de repetición. Parece un buen plan. Te dejaré espacio para trabajar. ¡Uuuh! Intentas acceder a ese centro de comunicaciones. Pues claro. ¿Qué es que va a pasar si me encuentras? No puedes... ¡Eh, je! Tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre. ¡Eh, je! ¡Eh, je! ¡Eh, je! ¡Eh, je! ¡Eh, je! Mira, por ahí vienen más. Vale, ya ha piratado gran parte. A ver, deberíamos probar esto. Lo que pasa que, claro, este justamente, como ven, no sube de nivel. Así que, si no sube de nivel. Vale, tenemos que guardar a... Bueno, guardar, proteger a clan. ¡Lol! No jorobes. No jorobes, hombre. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer... Vamos a hacer... ...esto. Vamos a hacer esto otro. ¡No! Ahí me da. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo. Ya sé que le estoy imparando al escudo y tal. Pero ahí revienta. Ahí revienta. Reventa. ¿Qué tal vamos con ese pirateo? Ya que sí he terminado. Madre mía, que no llega. Normal que se me haya gastado. De momento... ¡Au! De momento mi objetivo es simple. Y es ir mejorando... ...esta de aquí. Que además... ...ya pronto va a mejorar. Madre mía, se han cargado la cosa esta. ¿Se la han cargado o qué pasa? Vale, claro. No puedo volar porque no tengo al clan. Otro chisme de estos, tío. Cuidado, 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 cuidado. Vamos allá. Vamos con las granadas. Aquí está. Esto hace pupita, ¿eh? Y tanto. Y tanto que hace pupita. Vamos a seguir con la... ...con la planta esta. Y algo hace. Creo. Vamos allá. Ahí está. Las armas nuevas. Perfecto. Perfecto. Por aquí atrás la planta. Claro. Estoy dentro del sistema. Acceso concedido. Hombre, yo creo que se nota el traje, ¿no? Que nos guiamos. ...energía mayor en la estación de tren aéreo. Podríamos llegar por este acueducto. Vale, pues va a tener más bombas de agua antes. Más bombas de agua, vale. Lo vamos a dejar justo por aquí porque me tengo que ir. Ponte sobre la estación de tal, tal, tal. Lo sabía. Muy bien. Pues lo dicho. Voy a dejarlo justo por aquí. Me lleno. Y lo dejamos justo, 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 justo. Justo por aquí, creo yo. A ver cómo puedo dejarlo. Mira, tenemos el 56% completado. Todavía queda bastante. Y lo que yo quiero ahora mismo es salir del juego. Sí. Y se guarda, ¿no? Perfecto. Pues nada, muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Y me está gustando bastante. Es una lástima que el juego esté para Play 3 y no para Play 4 y tal. Y que no salga y se remasterice. Bueno, más que remasterice, que se lance para Play 4. Igual que está en Play 3, ¿no? Que mejorará la fluidez, mejorará los gráficos y todo el rollo. Es una lástima por eso. Porque se siente un poco lento en cuanto al manejo, al fin y al cabo. Sobre todo, también es verdad que yo lo estoy streameando. Con lo cual, se siente todavía un poquito más lento. Y en cuanto a gráficos, estamos hablando de Play 3. Comparado, ¿estamos viendo una resolución de 1080 como mucho? Seguramente no, 720. Me atrevería a decir. Así que, nada. Simplemente salimos de aquí. Y para que veáis. ¿Cómo salimos? Así. Salir del juego. A aceptar. Y bueno, he estado tres horitas jugando, ¿eh? Madre mía. Es que he grabado los tres capítulos del tirón. ¿Lo veis? Aquí veis el tema de la... Vamos a poner esto como añadido. Y no solo vemos que es de Play 3, sino también leemos por aquí que... Está en PAL HD 720p. Lo cual hace que se note muchísimo. O sea, no está en 1080 ni de coña. Se notaba, ¿vale? Más que nada porque en 1080 yo creo que la Play 3 no tira este juego directamente. Pero bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Bastante guay está esto, lo del PlayStation Now, la verdad. Bastante guay.